El Ecuador tiene un déficit presupuestario para el año 2022 de 2,3% del Producto Interno Bruto. 2,3%. El aumento salarial que pretende la Asamblea Nacional para los maestros que merecen ser atendidos, pero no en esas condiciones, implica un incremento del gasto sin financiamiento de 4 puntos del PIB aproximadamente. Más 2,3% ya tenemos ahí 6,3%. Y la pretendida derogatoria de la ley económica de finales del año pasado pudiera significar una pérdida de ingresos de aproximadamente 1 punto del PIB. Sume usted todo esto y tiene un país con una economía fiscal con 7,3% de déficit. Eso no es manejable ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Será imposible conseguir financiamiento y sobre todo es inaceptable de manera ética, porque si usted hoy tiene un déficit para financiarlo, como no lo puede cubrir, porque la Asamblea Nacional propone estos absurdos, pues no lo puede cubrir, tiene que financiarlo. Y cuando financia a largo plazo, ¿quién termina pagando? Su hijo, mis nietos, las futuras generaciones. La deuda pública del Ecuador hoy no es sino la suma de los déficits fiscales de los últimos 15 años por gobiernos irresponsables como el de Correa y el de Moreno, que no tomaron en su momento las debidas decisiones. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional, se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana. Pero no podemos aceptar esta populista y responsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Eso en ningún lugar del mundo es aceptable y es racional y mi gobierno no lo va a permitir. ¡Gracias!